Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un vídeo de favoritos en acción de maquillaje os voy a dejar por aquí ahora como queda el maquillaje después terminado son los productos que he estado utilizando más durante... que mal hablo los productos que más he estado utilizando durante el mes de octubre que ya estamos en noviembre, madre mía, que ha pasado con este año, donde se ha ido todos los productos que os voy a mencionar los voy a dejar en la caja de información y también este pedazo de espejo que estáis viendo aquí detrás que me encanta es un tocador gigante que os enseñaré dentro de poco en el blog o en algún vídeo sé que estoy muy out pero es que no me da la vida ya os lo enseñaré pero también de momento por si queréis dar un vistazo os lo dejo también en la caja de información bueno ya tengo la piel hidratada y si habéis visto alguno de estos vídeos de favoritos que suelo hacer porque de repente el canal ha crecido un montón os quiero dar la bienvenida a toda la gente nueva que estáis aquí muchísimas gracias por seguirme y estar aquí, espero que os guste mi canal pero si ya estáis viendo mis vídeos de hace más tiempo pues hay productos que ya os sonarán como por ejemplo Professional de Benefit es uno de mis productos favoritos y siempre 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 lo utilizo para igualar un poco la textura de la piel antes de aplicar la base de maquillaje como base de maquillaje la que he estado utilizando más durante este mes por probarla por comodidad, me gusta el formato y me gusta la base en general es la infalible matte de L'Oreal yo esta la compré en un outlet del de San Sebastián de los Reyes y el tono que utilizo es el 22 y la he estado aplicando con la brocha Buffing Brush de Real Techniques tiene una cobertura media baja tampoco es muy 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 cubriente pero sí que queda mate me aguanta bastante a lo largo del día no me sale mucho brillo y bueno este tono la verdad es que me va muy bien y me iguala muy bien el tono de la piel para la zona de la ojera lo que he estado utilizando muchísimo este mes es que he tenido mucha ojera porque no he descansado nada es el Sensual Skin Enizer de Kevin O'Coin el tono que yo utilizo es el SX05 es un producto que es un pigmento muy puro yo siempre cuando maquillo lo utilizo mezclado con otro corrector pero es un producto que dura mucho y es de estas cosas que no utilizas mucho porque no quieres que se gasten y he llegado a la conclusión de que de que hay que utilizar todo lo que tenemos así que lo estoy utilizando directamente apoyo un poquito el dedo que ya os digo que pigmenta un montón y a toquecitos voy maquillando toda la zona de la ojera que como os digo no he descansado bien y la tengo muy oscura estos días es un poquito, veis que se queda bastante claro ahora seguimos incido solamente en la zona de la oscuridad no quiero llegar a la zona de la bolsa porque si no me va a hinchar muchísimo el ojo así que lo dejo solamente en la zona de la oscuridad de la ojera si tenéis algún granito y demás pues también podéis utilizarlo yo tengo aquí una calentura horrorosa ahora para fundirlo un poco con la piel utilizo cualquier corrector fluido por ejemplo este el Fit Me de Maybelline este es el tono 20 y ahora toquecitos con el pincel el Pro 43 de Burlesque lo termino de integrar y de esta manera queda bastante natural no se nota muchísimo el corrector pero sí que me ha bajado esa oscuridad que tenía la ojera para matizar esta zona utilizo los polvos Primed Poreless de Too Faced y el pincel 140 de Make Up For Ever pasa el maquillaje de los ojos siempre utilizo el mismo primer es el Primer Potion en el tono Eden de Urban Decay es un poquito amarillo igual al tono del párpado y este mes para el maquillaje de los ojos he estado utilizando tres paletas más o menos por igual porque este mes me he maquillado bastante de viaje me llevé la Chocolate Bar Semi Suite que estuve de viaje por Barcelona también he usado mucho la Chocolate Bar una u otra y he usado también muchísimo las sombras que tengo de Star Lysa que las tengo en esta paleta metálica de Burlesque así que voy a utilizar la Chocolate Bar marco la zona de la cuenca con la sombra color vino que se llama Cherry Cordial son maquillajes muy rápidos los que me estaba haciendo pero sí que se notaba que iba maquillada no era natural pero he buscado muchísima rapidez las prisas me faltan horas en el día integro el difuminado con la sombra Salted Caramel que es una sombra marroncita llego bastante hasta la ceja que quede bastante subidito el ahumado de la cuenca y con la sombra White Chocolate que es la más clara de la paleta pues termino de difuminar ya justo debajo de la ceja que quede integrada utilizo la sombra Haut Chocolate me encanta esta sombra de esta paleta y son sombras que tienen mucho brillito dan mucha luz después a la mirada esta queda así como en un tono muy integrado con el burdeo de la transición y ahora lo que hago es con la sombra Creme Brulee que es un dorado cojo con el dedo y aplico justo en el centro del párpado y con el propio dedo difumino y de esta manera se queda como muchísimo más intenso pero ya tengo el difuminado con la sombra anterior entonces es un maquillaje que da mucha luz a la mirada y la verdad que pues he estado maquillándome muchísimo así este mes he estado marcando mucho la línea de agua en negro para remarcar un montón la mirada y este lápiz lo llevo utilizando ya bastante tiempo bueno me lo tienen en un evento también al final todo lo que me dan en los eventos me encanta probarlo y de algunas cosas te enamoras este es el lápiz Lasting Drama 24 horas de Maybelline y está muy bien porque la verdad es que no se me mueve mucho no noto así una diferencia con, o sea, como deciros con lápices que me suelen gustar negros la verdad es que me aguanta muchísimo me gusta, os lo recomiendo pero creo que, creo que eso es sincera también por lo que también lo uso mucho es porque sale solo y no tengo que estar buscando un sacapuntas pierdo todos los sacapuntas siempre horror entonces voy a marcar bien las líneas de agua y también un poquito rasgada la línea de la pestaña o lo he estado haciendo así como vais a ver en este vídeo o he estado utilizando muchísimo el Tattoo Liner este de... mirad que esta está en la sopa de Kat Von D y la verdad es que le he cogido el punto a este eyeliner que a veces me cuesta un poquito y le he cogido el punto y lo he estado usando muchísimo pero con maquillajes a lo mejor más ligeritos le hacen solamente el eyeliner, máscara y labios potentes y si lo que hago es remarcar más los ojos y los labios menos potentes y ahora como tengo una pupa no me los maquillo mucho pues es esta otra opción que vamos a ver en este vídeo y ya os lo pongo porque hablo mucho con el pincel Smoky Eyeliner de Bobbi Brown rasgo esta línea superior que se quede bastante perdida y un poquito la inferior también lo bajo hacia la línea de pestañas para que después el difuminado quede más integrado vuelvo otra vez a la paleta y ahora voy a coger la sombra marrón oscura que se llama Triple Fudge Triple Fudge y marco bien esa línea de pestañas esa línea que no hay más tanto abajo como arriba si tuviese negro esta paleta pues seguramente utilizaría negro pero como la tiene pues marrón oscuro para seguir ahumando la parte de abajo utilizo la sombra Semi Sweet más o menos desde el centro y ya voy abriendo hacia un lado y hacia otro y ya estaría si os habéis manchado cogéis otra vez a lo mejor el pincel que hayáis usado para corrector podéis retocar un poquito volver a matizar lo que sea mi riza pestañas favorito sigue siendo el de Kevin O'Coin y en máscaras la verdad es que no me mojo mucho porque sigo utilizando más o menos las mismas Roller Lash o Better Than Sex de Too Faced hoy Roller Lash esta máscara yo creo que os lo he comentado alguna vez pero por si acaso como nadie tiene por qué ver todos mis vídeos os lo cuento otra vez la he utilizado muchísimo este año para novias y maquillajes sociales y no está indicada como una máscara waterproof pero os puedo asegurar que aguanta todo todo increíble para las cejas sigo utilizando los mismos productos es el Brow Whisk de Anastasia Beverly Hills en el tono medium brown y el Brow Drama de Maybelline en el tono medium brown también para el rostro he de decir que no estoy tan obsesionada como otras veces con el tema de la piel mate la tengo bastante regulada y no sé bastante bien y he estado utilizando los Mineralize Skin Finish Natural en el tono Light Plus de MAC y algo de lo que no me he podido desprender todavía es del bronceador imposible digo todavía porque ya ni verano ni nada y yo aparte no me pongo morena pero tengo que seguir utilizándolo y utilizo el Chocolate Soleil de Too Faced con la brocha Powder Brush de Real Techniques y le doy o sea no me hago ni contorno ni nada directamente sí que hago un poco la forma de contornear pero nada apoyo y me doy un poquito de color y es que me veo mucho más favorecida tan blanquita que soy yo bajo un poco por el cuello esas cosas que no me quedan cortes un poquito la frente en el nacimiento del pelo y bajo un pelín por la nariz con lo que ya queda la brocha he rescatado esta brocha que me gusta muchísimo la Blush Brush de Real Techniques también estoy con Real Techniques yo que sé la saqué de un cajón y dije vamos a usarlas y he estado utilizando mucho el colorete Love Thing de MAC es un rosa bastante potente entonces solamente apoyo un poquito y me doy color en las mejillas precisamente porque es bastante bastante rosa y me como que me anima un poquito me da un toque de salud que he estado fatal este mes con unas anginas horrorosas por eso ha salido el herpes después y todo de aquí la fiesta marco un poquito y después con el colorete Gallaty de Nars que es este rosa chicle súper intenso pero que no pigmenta tanto maquillo un poco más la zona de las manzanitas y me termina de dar ese toque de salud que me gusta un montón como iluminador pues bueno pues el último así que que he tenido en adquisición que me alucina es el de Becca de la colección que ha sacado bueno, la colección que lo ha sacado Jacqueline Hill y es una pasada de bonito y estoy enamorada de él y lo uso muchísimo es increíble tienes que tener cuidado porque puedes acabar pareciendo una bombilla los labios como los he tenido bastante fastidiados al estar malita y demás pues no los he maquillado mucho voy a coger de este kit de Benefit que está súper chulo que es el gloss de Hoola la aplico con el dedo un poquito da un pequeño un pequeño un ligero toque tostado al labio huele no sabe pero huele que te lo beberías y así con el iluminador y demás los ojos remarcados pues al final es lo que más he estado utilizando y me gusta mucho pues así se quedaría aquí tenemos los favoritos de octubre en acción el maquillaje el pelo como veis es bastante natural pero sí que me ha dado por remarcar un poco el ojo he utilizado vamos, he hecho otros maquillajes os voy a dejar alguna foto sí que he estado utilizando los labiales de color pop bastante oscuros ya en plan es otoño o me he remarcado mucho la mirada pero bueno al final más o menos esto es lo que más he estado utilizando si tenéis alguna petición de algún look algún producto que os apetezca ver dejádmelo en comentarios para yo tomar nota y pues si por ejemplo una me dice un colorete un pues yo que sé un producto para contornear una máscara y tal intento ahí hacer un recopilatorio de lo que me digáis para hacer un look con ese con esos productos que me digáis y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao